Tercera etapa, seguimos en el Guadirum, hoy es el último día que estemos aquí, es increíblemente precioso, se hace mucho, mucho calor, el terreno es muy duro porque hay mucha arena y cuesta mucho avanzar, pero bueno, intentamos fijarnos en todo lo que hay aquí y disfrutar del dolor de pies, del dolor de espalda, seguimos con ganas.